A los niños que dan de fiesta, que viva la amistad, que viva la unidad de la paz. A los niños que dan de fiesta, que viva la unidad de la paz. A los niños que dan de fiesta, que viva la unidad de la paz. A los niños que dan de fiesta, que viva la unidad de la paz. A los niños que dan de fiesta, que viva la unidad de la paz. A los niños que dan de fiesta, que viva la unidad de la paz. A los niños que dan de fiesta, que viva la unidad de la paz. A los niños que dan de fiesta, que viva la unidad de la paz. A los niños que dan de fiesta, que viva la unidad. A los niños que dan de fiesta, que viva la unidad. A los niños que dan de fiesta, que viva la unidad. A los niños que dan de fiesta, que viva la unidad.